¡Cállate, regállate! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Jaella! ¡Desconecta el cable! ¡Desconecta! ¡Desconecta el cable! ¡Perfecto! ¡Enaia, vamos! Trabalho, el de la charla ¡A mí o no lo metí! ¡Ya m protestari! feliz ¡Cá! ¡Sí, avisa! 8 ¡Fuera! 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 ¡Fuerzado! ¡Fuera! 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 ¡Oh, mira que lindo con parte! ¡Puede grabar! ¡Puede grabar! ¡Está grabando! ¡Te jugo! Tejón, 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 tejón. Tejón, 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 tejón. Tejón, 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 tejón. Tejón, 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 tejón. Tejón.